en gran medida el número de contagios fuera de casa. Jóvenes que se encargan de tomar decisiones para marcar una clara diferencia. El comportamiento durante pandemia no puede ser el normal de nosotros como individuos ni de los países. ¿Y cuándo se va a normalizar? No sabemos, no sabemos si va a llegar a ser normal de nuevo. Generación Impulso. Martes, 18.30 horas. Repetición, domingo, 11.30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Tus derechos. Nuestras músicas. Tus historias y tus ideas. Tu sexualidad y tus deseos. Juntos, siempre juntos. Nuestras palabras y acciones para cambiar el mundo. Altavoz Radio. Toma el altavoz. Es una raza de resentidos. Por eso Cárdenas le regaló nuestras tierras a la indiana y mató a tu abuelo de la pena. Tú eres el último Altavoz. Tienes que lucharlos, esto. Cinema 14 presenta Los Indolentes. Lunes, 23 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. La actividad en redes sociales es implacable. Su interacción, alcance y tendencia marca el pulso. Escudriñemos este campo de batalla digital. Polémica en redes, nueva temporada. Lunes, 21 horas. Un equipo de médicos evalúa la calidad de vida en los hogares. Es una familia con un muy mal estado de salud. Hay problemas graves que necesitan atenderse de inmediato. Un contacto real con el paciente. Su problemática e inspiración. Hace poco me diagnosticaron presión arterial alta. Lo cual me preocupa porque mi padre murió de un derrame cerebral. No parece fácil, pero hay que intentarlo. Gwen no subió de peso de la noche a la mañana. Tomará tiempo ver los cambios. Así que debe de aceptar que este es un plan a largo plazo. Doctor en casa. Viernes, 17 horas. Domingo, 9 y 18 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Es la innovación su principal motor. Es la reflexión y congruencia su modus operandi. Ahora sabemos que el uso del cubrebocas de manera universal va a ayudar a disminuir en gran medida el número de contagios fuera de casa. Jóvenes que se encargan de tomar decisiones para marcar una clara diferencia. El comportamiento durante pandemia no puede ser el normal de nosotros como individuos ni de los países. ¿Y cuándo se va a normalizar? No sabemos, no sabemos si va a llegar a ser normal de nuevo. ¿Cuándo serían señales para acudir con el gastroenterólogo pediatra? Bueno, cuando un niño, a pesar de que se alimente bien, deje de crecer. La conjuntivitis alérgica generalmente son ojos rojos y mucha comezón en sus ojos. Y a veces dificultad o mucha sensibilidad a la luz. Facilitemos su normal de nosotros como individuos ni de los países. ¿Y cuándo se va a normalizar? No sabemos, no sabemos si va a llegar a ser normal de nuevo. Hay familias donde es preferible cuidarse la espalda. Comprendo lo difícil que debe ser tu posición. Cada uno hablándote continuamente mal del otro. A lo mejor esta llave ayuda a equilibrar la balanza, ¿no crees? Un vino con fuerte aroma, traición y cicuta. Ortega ha hablado con Nuria. ¿Y? No quiere declarar. ¿Cómo? Apoyarte supondría aceptar su culpabilidad y se nieve. Acabo de hablar con Emma. Si te digo que ella y su padre tienen algo que pueden utilizar en tu contra, pero que no lo van a llevar a la policía, ¿te dice algo? Me dice que de ser así podría volver ahora mismo. Gran Reserva. Miércoles, 22 horas. Sábado, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Es una raza de resentidos. Por eso Cárdenas le regaló nuestras tierras a la indiana y mató a tu abuelo de la pena. Tú eres el último, Aldai. Tienes que lucharlos, esto. Cinema 14 presenta Los Indolentes. Lunes, 23 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. La actividad en redes sociales es implacable. Su interacción, alcance y tendencia marca el pulso. Escudriñemos este campo de batalla digital. Polémica en redes, nueva temporada. Lunes, 21 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Un equipo de médicos evalúa la calidad de vida en los hogares. Es una familia con un muy mal estado de salud. Hay problemas graves que necesitan atenderse de inmediato. Un contacto real con el paciente. Su problemática e inspiración. Hace poco me diagnosticaron presión arterial alta. Lo cual me preocupa porque mi padre murió de un derrame cerebral. No parece fácil, pero hay que intentarlo. Gwen no subió de peso de la noche a la mañana. Tomará tiempo ver los cambios. Así que debe de aceptar que este es un plan a largo plazo. Doctor en Casa. Viernes, 17 horas. Domingo, 9 y 18 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Las enfermedades más simples y las más complejas desde un punto de vista práctico. ¿Cuándo serían señales para acudir con el gastroenterólogo pediatra? Bueno, con su niño, a pesar de que se alimenta. Muy buenas noches. Son las 19 horas con ocho minutos de este lunes 19 de octubre. El 19 de octubre es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Como habíamos dicho al inicio de octubre, por consecuencia el mes de octubre en general se acepta como el mes de la salud de la mujer. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Me acompañan el doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología, quien presentará el informe técnico, y el doctor Ruy López Ridaura, quien es director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, y presentará precisamente lo que implica las actividades de lucha contra el cáncer de mama, que son fundamentalmente actividades de prevención, de detección oportuna y desde luego en su caso de tratamiento. Le pido al doctor Alomía si presenta el informe técnico y enseguida el doctor López Ridaura. Con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas tardes con todas y con todos, tanto los aquí presentes como las personas que nos ven desde sus domicilios o desde sus móviles a través de las diferentes redes sociales. Estamos hoy día iniciando la conferencia vespertina, número 232, de este ya también número 142, día de la nueva normalidad. Va avanzando el mes de octubre y las actividades del semáforo de riesgo COVID o que este recomienda, que este implementa en función de cada uno de sus niveles de riesgo, pues continúan implementándose en cada una de las entidades federativas, en la medida que tanto la población como las autoridades sanitarias acaten e implementen, pongan en práctica, difundan estas medidas, pues podremos llevar lógicamente un regreso a los espacios públicos, a la vida social y a diferentes actividades de una manera ordenada. En la medida que esto no se lleve a cabo, pues entonces el resultado inmediato será el incremento de los contagios. Veamos cómo tenemos para el día de hoy el escenario nacional, nuestra gráfica ya de costumbre, donde ponemos y distribuimos a todas las personas que en un momento determinado han sido clasificadas como casos sospechosos y por lo tanto han sido notificadas al sistema, están representadas en la totalidad de estas barras que además se agrupan por semana epidemiológica. Esta es la semana epidemiológica en la cual estas personas iniciaron con signos y síntomas de la enfermedad. Para el día de hoy ya son más de dos millones 187 mil personas. Y a su vez en los diferentes colores podemos ver la clasificación o el momento en el cual se encuentra cada una de estas más de dos millones 187 mil personas. En las barras de color verde están todas aquellas que ya tuvieron un resultado negativo de su prueba, que hoy día son un millón 24 mil 804, por lo tanto se clasificaron como casos descartados de COVID. Así también en las barras de color café claro, que están en la parte inferior, tenemos distribuidas estas 854 mil 926 personas que fueron clasificadas como casos confirmados de COVID-19. La gran mayoría de ellas, y decimos la gran mayoría porque es el 97 por ciento, fue mediante un resultado de laboratorio positivo por PCR que identificó el virus SARS-CoV-2 y este otro 3 por ciento también fue clasificado como caso confirmado por la vía de la asociación epidemiológica o por la vía de la dictaminación clínico-epidemiológica, cuando fue una defunción que en su momento no tenía un resultado. Y precisamente como un subgrupo de estas 854 mil 926 personas confirmadas son las que lamentablemente hasta el momento de hoy han perdido también la vida a causa de las complicaciones de COVID-19 que al corte suman de manera acumulada 86 mil 338. Ya el día de ayer que se empezaba a graficar la semana número 41, vimos claramente cómo el porcentaje de positividad se incrementó de haber cerrado en 38 por ciento, haber estado en 38 por ciento la semana pasada, abrimos en un 40 por ciento, este 40 por ciento se mantiene, podemos ver ese ligero incremento entre la semana 40 y 41. Y esto a su vez, recordando que este porcentaje de positividad es la media nacional, es decir, es el resultado de todos los porcentajes de positividad en cada una de las 32 entidades federativas, este incremento también es congruente con lo que ya el día de ayer nos mostraba el doctor Ruy López Ridaura, en el que tenemos entidades que están en los últimos días teniendo un incremento importante de casos, en algunas de ellas inclusive ya son signos claros de rebrote en relación al comportamiento previo o de semanas previas, y lógicamente esto contribuye a que el porcentaje de positividad nacional también en un momento determinado se incremente. Claro que ese incremento todavía está lejos de esos 53, 54 por ciento que tuvimos en un momento determinado en el pico máximo de la primera ola o del primer ACME de la transmisión, más sin embargo, son señales que en su momento tenemos que estar tomando con precaución y dando un seguimiento puntual para ver si esto en su momento empieza a ocurrir en otras entidades federativas. Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos ahora nuestra gráfica de casos estimados, son todos aquellos casos que ya dieron positivo, que fueron clasificados como casos confirmados y de acuerdo al porcentaje de positividad para cada una de las semanas, le sumamos también aquellos que todavía no tienen un resultado o que inclusive no tenían una muestra. Esto es para generar una estimación que nos permita ver con una manera más cercana a la realidad cuál es el comportamiento de esta curva y las tendencias. Y precisamente lo que ayer también veíamos en relación al comportamiento de esta curva entre la semana 40 y 41 es que ayer no abrió ya con una disminución, como lo veíamos viendo en semanas previas, de manera importante, de hecho fue solamente de menos uno por ciento, lo cual para el día de hoy ya se convierte en una meseta, es decir, no hay cambios ni hacia arriba ni hacia abajo. Pero sin embargo, y como también lo comentaba el doctor López Ridaura ayer, en función de que esto sabemos se va a seguir evolucionando durante la semana, entonces podríamos tener una expectativa que de aquí al sábado realmente el comportamiento de la línea entre la semana 40 y 41 podría terminar teniendo un incremento. Y esto nuevamente es congruente con ese incremento que en su momento se está viendo en al menos o hasta el corte del día de hoy en ocho entidades federativas, pero que pudieran también estarse integrando durante la semana algunas más. Igual, lógicamente, la tendencia o el cambio de la curva para la semana 42 o 43, que es la que estamos cursando en este momento, pudiera en su momento tener nuevamente un comportamiento al descenso, como lo hemos visto en mesetas previas que ya tuvimos, por ejemplo, entre la semana 33 y 35, pero de esto precisamente depende que las medidas de prevención, que las medidas de mitigación, el distanciamiento social, es decir, la sana distancia y la implementación de los hábitos que nos ayudan a prevenir contagios realmente puedan estarse implementando. Cuatro por ciento, seguimos con este indicador de los casos activos, es decir, la epidemia reciente o la epidemia activa en el país, cuatro por ciento, representada por un poco más de 40 mil personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. Y así también tenemos en el grupo de personas recuperadas que se suman ya más de 623 mil a este grupo que ya se ha recuperado de COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva. Si recuerdan, en la diapositiva anterior graficábamos también la línea de defunciones, sin embargo, por la escala, dado que siempre los casos confirmados y los estimados sobre todo han representado una mayor cantidad en relación a las defunciones, siempre veíamos la línea de defunciones prácticamente en una basal o muy pegada al eje horizontal. Entonces, lo que hicimos ahora en esta gráfica fue solamente dejar las defunciones, pero además agregamos elementos como los tenemos en la primera gráfica. Es decir, no solamente ven ustedes las defunciones confirmadas, que son precisamente las que se encuentran en la curva de color azul, la distribución también es por semana epidemiológica, sino que además a estas defunciones que ya están confirmadas, sea por alguno de los tres mecanismos, es decir, por un resultado de laboratorio positivo, una asociación epidemiológica o una dictaminación clínico-epidemiológica, que normalmente sucede posterior al que la persona fallece, pues tenemos este grupo que para el día de hoy, lo veíamos ya también en la primera diapositiva, suman de manera acumulada 86 mil 338. Pero así también en este grupo o como se van presentando las defunciones, así como en la totalidad de los casos, tenemos aquellas que no tienen una muestra, que en su momento no llegaron a poder tener una muestra y están graficadas precisamente en las barras de color gris, de este color gris claro. Pueden ustedes notar que hubo una, digamos, mayor proporción de estas defunciones al principio de la epidemia, prácticamente hasta que se llegó al ACME y en la medida que empezó la curva descendente, pues fueron menos las que se produjeron. Sin embargo, aquí es importante mencionar que tanto este grupo como el grupo que está representado en negro, que son aquellas que no tienen la posibilidad de un resultado porque hubo algún problema con su muestra, de los que en su momento hemos comentado y explicado por qué una muestra puede no necesariamente tener un resultado. Estos dos grupos, tanto las sospechosas sin muestra como las sospechosas sin posibilidad de resultado, pasan a precisamente los ejercicios de dictaminación. Es decir, ya se conoce qué sucedieron, están en la plataforma, en el sistema, se tienen todas sus características, entonces pasan al ejercicio de dictaminación. Y precisamente en el ejercicio de dictaminación es que se convierten o en defunciones descartadas, porque no cumplieron con los criterios clínico-epidemiológicos que están normados en el lineamiento correspondiente, o una buena parte de ellas se clasifica entonces como confirmada a COVID-19 y entonces pasará inmediatamente a formar parte de las barras de color azul, es decir, se suma a los casos confirmados. Y la línea que en su momento estamos graficando, que es esta línea un poco de color rosa oscuro, es precisamente la graficamos con la totalidad de lo que ha sucedido, es decir, no nos quedamos o no vamos a ver la tendencia solamente de las defunciones confirmadas, dado que tenemos defunciones que están… que en cualquier momento, posterior a su clasificación, a su dictaminación, pueden pasar a formar parte de las defunciones confirmadas. Entonces, la tendencia y el cambio, por lo tanto, las estamos graficando para la totalidad de ellas, es decir, estamos incluyendo en esa tendencia observada, en esa presentación, estamos incluyendo las que no tienen una muestra, estamos incluyendo las que en su momento no tendrían posibilidad de un resultado y lógicamente que el grupo pequeño que sí van a tener un resultado y que están en los últimos días. Aquí lo que podemos destacar es que en materia del comportamiento, de cómo se están comportando las defunciones, incluidas aquellas que todavía está pendiente su clasificación final, podemos ver 14 semanas continuas todavía de reducción. A diferencia de los casos en donde hemos tenido mesetas, en donde tenemos una meseta y un comportamiento estable en las últimas semanas, aquí tenemos semana tras semana, prácticamente desde la semana 29, por eso hablamos de ya 14 semanas continuas de descenso en la presentación de las defunciones. Y si consideramos el total de estas, no solamente las confirmadas, el total de las defunciones que han sido notificadas, tendríamos una reducción de menos 8 por ciento entre la semana 40 y la 41. Tenemos ya también la semana 42 y la 43 en la estadística, pero similar a lo que sucede en las otras gráficas, las vamos reservando para no generar una falsa expectativa de una disminución mayor que todavía no está, digamos que estadísticamente validada. Entonces, este es el comportamiento real de las defunciones, lo estamos presentando de esta manera, vienen por fecha de ocurrencia en otros gráficos o previos también, en algunos momentos se han graficado por fecha de inicio de síntomas. La fecha de ocurrencia es la que lógicamente nos acerca el grupo de defunciones lo más posible al día o a lo más reciente, porque es cuando ocurrieron las mismas. Y bueno, vamos a estar también dando un seguimiento puntual y presentando o actualizando este gráfico para tener mayores elementos informativos y una mejor percepción del comportamiento de las defunciones a través de este gráfico y a partir de ahora. Como pueden ustedes ver, las defunciones confirmadas, que en este momento ya se encuentran con esa clasificación, pues es el mismo número que en su momento presentamos en la primera diapositiva. Veamos las últimas, las siguientes diapositivas. Perdón, una atrás, por favor. Vamos a dejar entonces aquí la actualización de esta noche. Muchas gracias. Doctor Romero, otro elemento que queremos comentar con ustedes es los resultados preliminares del ensayo Solidaridad. El ensayo Solidaridad es un ensayo clínico controlado que condujo y coordinó la Organización Mundial de la Salud, si me pasa la primera, siguiente diapositiva, y que es muy importante porque ha permitido coordinar esfuerzos mundiales de investigación para identificar posibles candidatos a tratamiento. El ensayo inició hace varios meses, aquí ponemos un resumen, más de 30 países, 500 hospitales y se reclutaron a 12 mil personas enfermas de COVID-19. No les abrumo con cada detalle metodológico, pero siguió el principio metodológico de los ensayos clínicos controlados, es decir, sujetos voluntarios que en su momento fueron afectados por SARS-CoV-2 que padecieron COVID, fueron identificados y fueron comparados en dos posibilidades, recibiendo un tratamiento con calidad de potencialmente útil o recibiendo el manejo convencional con los cuidados básicos de COVID. En ambos casos se dio la oportunidad a que las personas eligieran o no participar en el estudio, teniendo información completa sobre las implicaciones del diseño del estudio, los riesgos que podrían enfrentar. Y asimismo, en todos los casos, en las 12 mil personas, se les brindó la atención estándar que en cada uno de los países participantes se requería. Por cierto, México no participó en el ensayo Solidaridad. En esta fase inicial hubo distintas razones, más de carácter práctico que de otra razón, y en este momento evaluamos la posibilidad de participar en la segunda fase del ensayo Solidaridad sobre vacuna COVID, pero en la parte de medicamentos no hubo personas mexicanas que participaran en el estudio. Se evaluaron entonces estos tres tratamientos sobre estos tres blancos de interés, reducir la mortalidad, esa era el propósito primario, reducir la necesidad o la probabilidad de llegar a tener necesidad de ventilación mecánica o la duración de la estancia hospitalaria. Aquí cabe señalar que estos blancos de tratamiento, estas metas de tratamiento también son semejantes a algunos de los estudios clínicos, de los ensayos clínicos controlados, que ha conducido la industria farmacéutica con alguno de los productos de patente. Vamos a ver cuáles son los productos que se evaluaron. La siguiente. Se probaron estos fármacos. Remdesivir, este es un fármaco de patente del laboratorio Gilead, un laboratorio de Estados Unidos. Hidroxicloroquina ya no tiene patente, es un producto bastante antiguo que se utiliza primariamente para otras indicaciones, es un fármaco que en su diseño original o su descubrimiento o invención original se utilizaba para el paludismo y hoy se usa mayormente como un inmunomodulador en algunas enfermedades autoinmunes. La combinación lopinavir-ritonavir, esta es una combinación farmacéutica que se usa para el tratamiento de VIH, es un antirretroviral o son dos antirretrovirales de amplio uso en el esquema convencional de uso de antirretrovirales, incluido el de México, se usa esta formulación. Y el interferón, que es un medicamento que se ha usado para el tratamiento de la hepatitis C, hoy ya no se usa porque hoy existe un tratamiento específico contra la hepatitis C. Y este es el resultado fundamental. Los cuatro tratamientos, cualquiera de estos que vemos aquí, tuvieron poco o nulo efecto en los desenlaces de interés, en reducir la mortalidad, en acortar la estancia hospitalaria o en disminuir la probabilidad de requerir ventilación mecánica asistida. Y al día de hoy se busca que en la Plataforma Global se incluyan otros tratamientos y se sigue buscando la posibilidad de tener un tratamiento eficaz, potencialmente efectivo para el COVID-19, la COVID-19. ¿Por qué lo queremos destacar aquí? Porque a lo largo de todos estos meses es común que aparezcan en los medios de información, nacionales e internacionales, la idea de que ya se encontró una evidencia científica apropiada que apoye que alguno de estos medicamentos es efectivo para el tratamiento de COVID. En la práctica cotidiana, tanto en el sector privado, pero hemos encontrado la experiencia también en el sector público, en servicios estatales de salud o incluso en instituciones nacionales que localmente se le recomienda a las familias conseguir alguno de estos fármacos. Algunos son muy baratos y de uso relativamente común, como la hidroxiclorogina, pero los otros no son baratos, son caros, en especial Remdesivir, es muy caro y ha sido muy inadecuado que a las familias se les da una receta y se les dice consiga Remdesivir para salvarle la vida a su familiar. Ya en varias semanas atrás vino aquí el doctor Simón Cava, director general de los hospitales federales de referencia, y fue muy enfático en indicar que esto es algo completamente inconveniente, dado que no existía evidencia de la utilidad de estos fármacos para disminuir las situaciones que queremos precisamente prevenir en las personas con COVID-19. Pero hoy salen ya los resultados del ensayo Solidaridad que condujo la Organización Mundial de la Salud. El doctor Tedros Greveyesus, director general de la OMS, lo comentó la semana pasada, pero aquí lo volvemos a comentar nosotros. El ensayo Solidaridad muestra que estos fármacos son de poco, muy poco o nulo efecto. En particular con Remdesivir se han publicado hasta el momento seis resultados de ensayos clínicos con indicaciones variables de posible utilidad, pero no sobre los objetivos fundamentales de tratamiento, por eso lo dejamos aquí muy claro. Y la última diapositiva, lo que nos muestra y recuerda, es un fármaco que sí mostró ser útil en un ensayo clínico previamente publicado y es dexametasona. Dexametasona es un fármaco de la clase molecular de los esteroides y este medicamento se utiliza como un antiinflamatorio muy potente, tiene múltiples indicaciones terapéuticas en la medicina contemporánea, pero en general es por su efecto antiinflamatorio, muy, muy potente. Desde luego, como todos los esteroides, tiene importantes efectos secundarios y debe usarse con mucha cautela. Y en particular, y esto está detallado en la Guía Terapéutica de COVID-19 del Gobierno de México, debe reservarse para personas que tienen COVID grave y se usa en dosis bajas. Pero es un fármaco de amplia disponibilidad, es un fármaco barato, es un fármaco que no tiene ya patente y podría estarse utilizando, como se recomienda en la Guía de Manejo Médico de COVID-19 que publicó el Gobierno de México hace más de tres meses, la segunda versión o la actualización en cuanto supimos que había evidencia de esto. El ensayo Solidaridad también deja en claro la utilidad de dexametasona para el tratamiento de casos graves de COVID-19 y lo que logra es reducir la probabilidad de muerte, es decir, reduce la mortalidad. Gracias. Doctor López Ridaura, si nos comenta el último tema y pasamos a preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor López-Gatell, buenas noches. Y como comentó el doctor López-Gatell, queremos tener esta presentación para recordar esta celebración del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Y como bien lo comentó el doctor López-Gatell, es todo el mes, se ha dedicado y de manera internacional se ha dedicado a visibilizar el problema de salud en la mujer y específicamente hoy, 19 de octubre, específicamente para el cáncer de mama. Y es por eso que también ustedes verán en diferentes medios y toda esta cosa de pintar edificios de rosa y todo este empuje que ha tenido también desde muchas organizaciones de la sociedad civil y diferentes sectores, promoviendo tanto el mes entero como el día específico de cáncer de mama. Ahora, vengo yo a hablar de esto, yo siendo director del Senaprece, principalmente porque también, como se comentó a un inicio del sexenio, estamos trabajando ya en una forma mucho más integral el programa de cáncer. Se tiene un programa en el Centro de Equidad y Género, que es el Programa de Cáncer en la Mujer, y a partir de ese programa se ha ido trabajando en el programa ya mucho más integral para atender el Programa Nacional de Cáncer, todo tipo de cáncer, en todas las edades, en todos los géneros. Y esto ha sido un trabajo que desde el inicio trabajamos muy cercanamente con el Instituto Nacional de Cancerología. Y aquí mi agradecimiento tanto a los diferentes grupos de expertos que han trabajado en el desarrollo de este programa en su diseño, en su implementación, pero también muy especialmente a todo el grupo de colegas que trabajan dentro del Centro de Equidad y Género, específicamente en la Dirección de Cáncer en la Mujer, primero por ayudarme a preparar esto, pero también por ayudarme a la planeación e implementación del nuevo Programa Nacional de Cáncer. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a dedicar esto al cáncer mama. Y como también se ha comentado y también es conocido ya por muchos de ustedes y por eso también el mensaje principal, este es de los principales cánceres en el mundo. A nivel mundial es el segundo cáncer con mayor incidencia, con mayor número de casos nuevos año con año en todo el mundo, es el segundo. Es el segundo. Después del cáncer de próstata, el cáncer de mama es el segundo en ambos sexos. Obviamente en mujeres es el primer cáncer de mayor número de casos. En México representa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres, también casi prácticamente en ambos sexos, porque también es la principal causa de muerte en cáncer en general, pero claramente en mujeres es la principal causa de neoplasia maligna y de mortalidad por esta causa. Pero el mensaje principal de este día es que este cáncer en general y ha avanzado mucho, tal vez hace tres o cuatro décadas el cáncer de mama era un cáncer que tenía pocas posibilidades terapéuticas. Cada vez hay más, hay muchas opciones terapéuticas. Y se ha hablado de que prácticamente más del 90 por ciento de los cánceres de mama pueden ser curables, totalmente curables, si se detectan a tiempo. Y es el mensaje principal de este día, el qué hacer en la población para que esto suceda, para que se detecte a tiempo. La siguiente, por favor. Lo más importante para detectar también es conocer el riesgo, conocer que las diferentes personas qué riesgo tienen, si es un riesgo promedio, si es un riesgo que está por arriba de lo que tiene una mujer promedio. Y el principal punto es edad. Digo, si tienen menos de 40 años cada vez, son raros, pero sí hay que considerarlo, pero el riesgo va incrementando claramente con la edad. Y se dice que por arriba de 55 años, también en estadísticas nacionales, dos terceras partes de los cánceres están en mujeres por arriba de los 55 años de edad. Una parte muy importante es el componente familiar. Aunque tal vez cerca del 10 por ciento de los pacientes con cáncer se puede considerar un cáncer hereditario, el tener familiares de primer grado, ya sea la madre, hermana, hija, que tengan cáncer de mama, eso aumenta más de dos veces el riesgo a las personas para presentar cáncer de mama. Y por eso es muy importante conocer la historia familiar de cada persona y si tienen algún familiar saber que están en al menos dos veces el riesgo que una persona que no tiene este antecedente. Otra parte muy importante es los ciclos menstruales, es decir, que conforme más largo sea el periodo menstrual de una mujer, mayor aumenta el riesgo. Y esto principalmente es ya sea porque son edades tempranas, del inicio de la primera menstruación, que se llama menarca, por lo general en edades más tempranas de los 13, 12 años, o edades tardías en el que inicia la menopausia, por arriba de los 53, 54, 55 años. Si se acumulan esos 40 años de ciclos menstruales todos los meses, esos son los que aumenta el riesgo. Conforme más largo sea este periodo, mayor es el riesgo de presentar cáncer de mama. También hay factores de riesgo y obesidad es uno de los factores que se… y cáncer de mama específicamente. Siempre hemos hablado que obesidad se asocia a varios tipos de cáncer, posiblemente cáncer de mama, especialmente el que se presenta después de la menopausia, es de los cánceres con más consistencia en la evidencia que se asocia con sobrepeso y obesidad. Y uno de los factores también consistentes en gran parte de los estudios ha sido la inactividad física. Por diferentes mecanismos, tanto la obesidad como la inactividad física, aumentan el riesgo de cáncer de mama. Y estos son factores de riesgo modificables, muchas veces, pues obviamente edad, familiares, aún los ciclos menstruales son poco modificables. Pero estos dos últimos, obesidad, que está asociado principalmente con dieta y actividad física y la misma inactividad física, aumentan el riesgo. Y de los hábitos también, otro de los factores, alcohol, aún en pequeñas cantidades aumenta el riesgo. Entonces, también los hábitos de consumo de alcohol aumentan el riesgo y tabaco. Tabaco se asocia a múltiples cánceres, incluido el cáncer de mama. La siguiente, por favor. ¿Qué hacer? Una vez que… Digo, un poco lo que hemos estado promoviendo y se ha estado promoviendo son las diferentes estrategias para la detección temprana. Una parte muy importante en la que pedimos también que la misma población, todas las mujeres entiendan, sepan cómo hacerlo, es la autoexploración. Si acaso esta es la medida más fácil, es la medida en la que toda mujer todos los meses, por lo menos, debería a partir de los 20 años de edad, tendría que poderse explorar los senos y detectar irregularidades. El cáncer de mama es un cáncer que inicia, normalmente empieza con una tumoración pequeña y si las mujeres conocen bien sus senos, pueden detectar perfectamente estas pequeñas tumoraciones que son de los datos tempranos de esto. Entonces, esta es una parte muy importante y les pedimos y los invitamos también que se acerquen a las diferentes páginas. Tenemos una página en el programa de cáncer de la mujer, también tenemos otra página de Infocáncer en el Instituto Nacional de Cancelología, que explica detalle a detalle de cómo hacer esta autoexploración mamaria. Una vez que se explora, bueno, qué ver, también hay muchos signos que se han dicho que se sienten. Entonces, que se sientan estas bolitas, endurecimientos, hundimientos, no solamente la tumoración, sino también a veces el mismo cáncer puede hacer que haya una retracción de la piel, entonces hay unos hundimientos que se pueden sentir y estos son también datos tempranos de una tumoración que se puede detectar tempranamente y por lo tanto ser curable. Desviación del pezón es otro de los signos clásicos. Ulceración o engrosamiento de la piel en ciertas zonas de la piel que se sienta la piel más dura. Se puede no sentir una tumoración, pero sí un engrosamiento de la piel. Secreción de pus o de sangre en el pezón, esto a veces también habla de proliferación de células dentro de la glándula mamaria que pudieran estar ocasionando eso, o realmente cualquier cambio en el tamaño, forma de los senos. Esto es muy importante. Si no se conocen las mujeres los senos, difícilmente van a poder detectar eso. Por eso el llamado de que desde los 20 años de edad, al menos todos los meses, se exploren de forma sistemática los senos para detectar ese tipo de alteraciones. La siguiente. Ahora, una vez también tenemos otras estrategias. Una parte muy importante también es la exploración por un profesional de la salud y la recomendación es que a partir de los 25 años, cada año un personal de salud entrenado, capacitado, que sepa explorar senos lo pueda hacer también. Y esto también ayuda mucho que lo que no haya detectado la mujer lo pueda detectar el profesional de la salud. Y a partir de los 40 lo que se invita es que al menos cada dos años en la población, en las mujeres con riesgo promedio, se hagan una mastografía, una mamografía, que es un estudio radiológico de los senos que permite detectar también tempranamente algunos datos de posibilidad de que tenga una tumoración y un poco después de estos estudios lo que es muy importante es que se siga la confirmación diagnóstica. Muchas veces estos estudios pueden salir totalmente negativos, en la gran mayoría de las veces, pero siempre que se detecta alguna alteración también hay una serie de estudios que hacen que después del estudio se confirme el diagnóstico y en caso de confirmación se inicie cuanto antes el tratamiento. La siguiente, por favor. Recordar que esto y también desde ya muchos años los servicios tanto de detección como de atención como de tratamiento son gratuitos. Entonces, hay que acercarse. Todas las instituciones del sector salud tienen una capacidad bastante buena sobre el uso y mastógrafos para tomar mamografía, servicios médicos de primer nivel para la exploración mamaria, son gratuitos, hay que acercarse a ellos y aún en esta época de COVID, donde sí se ha visto una disminución de los tamizajes, es importante recuperar esto y saber que estos servicios están en activo, están trabajando para que se acerquen todas las personas a este tipo de servicios. La siguiente, por favor. Pero sí esto, además de recordar que los servicios durante la contingencia están en activo y estamos recuperando parte de la brecha que no logramos durante los meses previos, es importante el mensaje de si es un cáncer y siempre la noticia de cáncer puede ser complicada, pero recuerden, el cáncer de mama es curable si se detecta de tiempo. La gran mayoría de las pacientes que tienen cáncer de mama, si se detecta a tiempo, se pueden curar. Entonces, muy importante el mensaje, los invitamos también a que busquen más información, ya sea dentro de la Secretaría de Salud, el INCAN, como les dije, o también en algunas otras fuentes. Y vayan, vayan a los servicios de atención para que también les clasifiquen su riesgo y en todo caso ver si requiere algún estudio de tamizaje y confirmación diagnóstica. Gracias. Muchas gracias, doctor Ruy López Ridaura. Este es el tema, este es el tema que hoy queremos destacar, por eso hemos usado colores alusivos, el moño rosa, pero recordar la importancia de la prevención del cáncer de mama. El doctor Ruy López Ridaura, además de estar al frente de este proyecto de integración del Centro de Enfermedades Crónicas, incluido el cáncer, tiene una amplia experiencia. Él fue de los investigadores principales y creadores de uno de los estudios más amplios sobre enfermedad crónica en mujeres, específicamente sobre cáncer de mama y riesgo cardiovascular. El estudio es maestras con más de 10 mil, 100 mil participantes. Este es un estudio que lleva ya varios años, conduce el Instituto Nacional de Salud Pública, hoy el estudio está a cargo del doctor Martín Layú y en su momento el doctor Ruy López Ridaura también fue de los fundadores e investigadores de este estudio. Gracias. Vamos a empezar allá con usted, luego de Man Duarte y nos seguimos por acá. Hola, Carlos Tomasini, de Código Libre. Dos preguntas. Una, el viernes veíamos y ahorita durante el fin de semana también que hay entidades que están aumentando casos en este momento y hablábamos de que si es un rebrote y demás. Y también veíamos lo que pasaba en otros lugares del mundo. Estamos ante un inminente rebrote y de ser así se puede revertir una tendencia de un posible rebrote y la segunda pregunta sería, en este momento en la Cámara de Diputados se está discutiendo un tema para que el IEPS a las bebidas alcohólicas se establezca no con base en el valor como es ahorita, como en el precio, sino con base en la cantidad de alcohol. De hecho, es una iniciativa de un diputado de Morena, pero bueno, la discusión entre la Secretaría de Hacienda y demás es que esto va a afectar la recaudación, también se habla de salud y demás. La pregunta sería, porque bueno, ¿cuál sería el modelo correcto? ¿La recaudación o el tema de la salud, que bueno, es uno de los más importantes para el actual gobierno? Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre la primera pregunta, efectivamente el viernes lo dijimos, lo venimos diciendo desde hace semanas, quiero recordarle a todos y todas que desde mayo planteamos la posibilidad de que cuando llegáramos a octubre, a pesar de que hubiéramos pasado el punto máximo de la epidemia, que ocurrió en la tercera y cuarta semanas de julio, y que tendríamos descenso en el número diario de casos, hospitalizaciones y defunciones, podríamos llegar al mes de octubre y entonces empezar con un repunte, rebrote, un cambio en la tendencia hacia tener más casos. ¿Por qué razón? Por lo que hemos comentado, el mecanismo de transmisión y la presentación clínica del virus SARS-CoV-2, que es causante de COVID, es muy semejante al de la influenza y sabemos que influenza todos los años, todos los años, desde hace centenas de años, posiblemente milenios, se presenta en la temporada fría del año. En este momento, como hemos venido comentando en las últimas dos semanas, y lo comentó a detalle el doctor López Ridaura, el sábado y el domingo, tenemos efectivamente ocho entidades federativas que han cambiado su trayectoria, trayectoria la llamamos a la tendencia que tiene la curva epidémica, es decir, la ocurrencia de casos en el tiempo. Antes reducíamos en todas las entidades federativas, ya teníamos un patrón de reducción, había 27 que tenían al menos tres semanas de reducción y en este momento tenemos sólo 20 que han conservado la tendencia de reducción, ocho que están al alza y cuatro que están en lo que le llamamos meseta o zona estable. Estas entidades de meseta incluye a la Ciudad de México, incluye al estado de Jalisco. Las que están al alza, ya las mencionó también ayer el doctor López Ridaura, y podrían cambiar. Entonces, las que están al alza deben ejecutar medidas de control que son las mismas, mientras no tengamos vacunas, mientras no tengamos tratamientos o medicamentos profilácticos, las medidas de control son las mismas, las medidas de salud pública. Y ponemos énfasis en el confinamiento, porque tenemos conocimiento que en algunas de estas entidades federativas se hizo un desconfinamiento muy rápido, se autorizaron, por ejemplo, fiestas o ocurrieron fiestas, nos hablaban de algunos estados que tuvieron bodas con más de mil personas y de repente resultaron enfermas 125 personas de los mismos asistentes a una boda, o se abrieron los bares, o se permitieron las congregaciones masivas, o se permitieron festivales. Entonces, recordamos una vez más que esto es un esfuerzo colaborativo que depende de la sociedad en su conjunto. Cuando se identifica que si la estrategia funcionó o no funcionó, repetimos lo que hemos dicho aquí muchas veces, una cosa es la estrategia y otra cosa es la implantación de la estrategia. La estrategia del gobierno de México sigue los parámetros muy semejantes a los que utilizan otros países del mundo, donde los objetivos fundamentales son cortar las cadenas de transmisión a partir de la detección de casos, el estudio de sus contactos, el aislamiento de todos ellos, la mitigación comunitaria, que son medidas masivas, en México la conocimos como Jornada Nacional de Sana Distancia. Y les recordamos a todas y todos que esta jornada llevó ese nombre, Jornada Nacional, entre el 23 de marzo y el 30 de mayo, pero no se acabó el primero de junio. Ha continuado con otra modalidad que hemos explicado aquí, que mencionamos todos los días, que se llama nueva normalidad, que consiste en una velocidad diferenciada entre las entidades federativas sobre el desconfinamiento, la apertura. Recordarán que partimos de todo en rojo, toda la república estaba en semáforo rojo, eran las restricciones mayores, eran idénticas a las que tuvimos con la Jornada Nacional y tardamos entre dos a tres semanas en que aparecieran los semáforos naranja. Y entonces algunas entidades federativas que mostraban ya una tendencia de reducción empezaron a desconfinar, con una guía que es completamente conocida por el público, se publicó en el diario oficial de la federación y que los y las gobernadoras, las mandatarios y mandatarias estatales han podido seguir de manera directa. La responsabilidad de la ejecución, quien gobierna la entidad, quien decide abren o no los bares, los restaurantes, las fiestas, las plazas públicas, etcétera, son las autoridades estatales, asistidas en su caso también por autoridades municipales. Entonces, no perdamos de vista, son autoridades sanitarias las federales, el secretario de Salud o la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, pero son autoridades sanitarias también los gobiernos estatales. Y, por supuesto, el presidente de la República también es una autoridad sanitaria. Y los estados tienen sus municipios y los cabildos y las personas titulares del poder municipal no son autoridades sanitarias, pero suelen tener una figura del regidor de salud. Y tienen la facultad, en primera instancia por el artículo 115 de la Constitución, más otras disposiciones, de tomar decisiones administrativas. Ellos regulan las actividades locales, por ejemplo, los panteones, próximamente viene el 2 de noviembre y ya se ha tomado una muy sensata decisión por parte de algunos gobiernos estatales, por ejemplo, de la Ciudad de México, gobierno de la Ciudad de México, y de las alcaldías en el caso de México, de la Ciudad de México. Lo mismo podría ocurrir con los municipios, son quienes están facultados para tomar decisiones de no abrir los panteones o tener modalidades de mínimo contacto. Entonces, agradezco mucho su pregunta. La respuesta es sí. Efectivamente, estos son signos tempranos de un repunte, de un rebrote que todavía podemos atenuar, que todavía podemos reducir en la medida en que se ejecuten los lineamientos de seguridad sanitaria en el trabajo, en el transporte, los múltiples lineamientos que tenemos en la industria turística, pero además que los gobiernos estatales cuiden de manera muy cercana que se cumplan estas disposiciones en los centros de trabajo. También identificamos periódicamente, a partir de inspecciones que hace la Secretaría del Trabajo, múltiples empresas que no tienen los protocolos de seguridad sanitaria implantados. Entonces, hacemos un llamado a la sociedad a tener presente lo que estamos diciendo en este momento. Estamos con signos tempranos de un repunte, de un rebrote, de una reactivación, de un cambio en la tendencia de la epidemia de COVID-19. No perdamos de vista lo que está ocurriendo en Europa, particularmente en los países de Europa Occidental. ¿Podríamos tener la misma situación? Sí. Lo podemos atenuar o reducir el riesgo o reducir la intensidad de esa transmisión también. Muchas gracias. Y sobre el impuesto le doy un concepto más general que hemos comentado aquí. Aquí el uso de impuestos a ciertos productos como parte de una política pública de disminución de riesgos se ha usado por muchos años en varios campos. Uno de ellos es la salud y por eso a veces se les llama los impuestos saludables. Estas formalmente en términos fiscales en México se llaman impuestos especiales a productos y servicios, IEPS. No son exclusivos del propósito de salud, pero los que son con un propósito de salud están incluidos en términos fiscales en los IEPS. También se les conoce en la teoría económica como impuestos piguvianos por Pigou, un economista del siglo XIX que describió este fenómeno, que consiste en lo siguiente. Si aumenta el precio de un producto es menos deseable por las personas que lo van a consumir. Entonces, al aumentar el precio hay una disminución del consumo y una de las maneras de aumentar el precio por acción del gobierno es imponiendo un impuesto. Necesariamente el que produce el producto, el que produce el bien, si se trata de un bien producido por una entidad privada, puede incorporar el costo del impuesto y mantener el precio, pero más probablemente tendrá que subir el precio. Si el producto es un bien, es un producto que hace además algo benéfico, la vestimenta, los alimentos saludables, etcétera, la casa, transporte, pues causa un efecto indeseable, porque obviamente sube el precio de algo positivo. Pero el planteamiento de Pigou precisamente es en ciertos productos que no son necesarios para la vida humana, pero pueden causar daños, y los clásicos son tabaco y alcohol, es conveniente usar esta medida fiscal de reducción del consumo a través de aumento del costo. En México en 2014 se estableció un impuesto especial a productos y servicios para las bebidas azucaradas. El Instituto de Salud Pública, por cierto, fue quien desarrolló toda la parte teórica del diseño de este impuesto y después hizo la evaluación. La doctora Arantxa Colchero ha sido una de las partícipes en esto. Y lo que se ha visto es que logró en los primeros pocos años una reducción de 7 por ciento, en los primeros dos años, con una reducción original de 12 por ciento. Y aquí hemos dado a conocer que las bebidas azucaradas contribuyen con 43 mil muertes por año, por año, en una forma mediada por las enfermedades crónicas no transmisibles que producen. El tabaco, del que hemos hablado aquí también, produce otro tanto, ocho millones de muertes mundiales, más de 100 mil en México, etcétera. Entonces, en general, desde un punto de vista técnico, teórico de salud pública, nos parece muy conveniente el uso de medidas fiscales para disminuir los riesgos de la salud. Tiene otro tipo de implicaciones sobre la política fiscal a las que no me puedo pronunciar por no ser ni la parte competente ni una persona especialista en ese campo, pero consideramos desde el punto de vista de salud pública, que es algo que definitivamente hay una evidencia muy sustancial de que funciona. Muchas gracias. Vamos a dar una última, vamos a darle la palabra aquí a usted, porque nos queda poquito tiempo, nos quedan tres minutos. Gracias. Reina Hider Ramírez, pie de página. Ayer mencionaban sobre la lepra, qué tan grave es esta situación y qué tiene que hacer la gente en sus casas ante este, pues no sé si llamarle rebrote o cómo se le puede llamar, estos 89 casos que se han registrado, qué tan grave es esta enfermedad para los mexicanos. Sí, en general le quiero proponer lo siguiente. Dado que esto ha sido de interés público recientemente en los medios de comunicación, nos interesaría traer un paquete de información, así como hacemos con los distintos temas, sobre el Programa Nacional de Control de las Mycobacteriosis, que incluye la prevención y el control de lepra, o el control de lepra, no tanto la prevención, y la tuberculosis. Hace unos pocos días vino la doctora Fátima Luna a hablar sobre tuberculosis y ya quedamos que puede venir también a hablar de lepra. Ahora, en términos generales, le puedo decir, lo que ha salido en las noticias se presenta como si fuera una enfermedad nueva o como un rebrote o brote o como una enfermedad fuera de control y no lo es. Es una enfermedad muy crónica, de muy larga evolución, generalmente es muy lento el control a nivel clínico, a nivel individual. Y tenemos un programa nacional de control de lepra que ha tenido un progreso lento, como corresponde a una enfermedad lenta, de difícil control, pero en general tenemos muy poca carga de lepra en México, comparado con otros países de la región y no se diga del mundo. Pero le propongo que en lugar de intentar terminar todos los detalles, traigamos precisamente aquí el doctor López Ridaura, es el jefe de la doctora Fátima Luna y el doctor Alomía es el que controla la vigilancia epidemiológica y lo podemos traer próximamente. Gracias. ¿Quién quiere hacer una pregunta en medio minuto? También Duarte, ¿no? Bien rápida, pero… Bueno, si me dejan preguntar, pregunto. El tema de los deportes, doctor López-Gatell, en Sonora y en todo el noroeste en particular, incluido Jalisco, Sinaloa, Baja California e incluso Nuevo León, tenemos una liga que es la Liga Mexicana del Pacífico. Recientemente se generó una polémica porque los estadios se determinó que iban a estar al 40 por ciento, no ocurrió, de hecho hubo exceso en el aforo. La pregunta… En Sonora se decidió suspender la asistencia del público. La pregunta en particular es, bueno, ¿qué recomiendan ustedes al respecto? Porque, bueno, Sonora está en amarillo, lo mismo que Baja California. ¿Cuál es la visión que tienen? Muchas gracias. Efectivamente, en este momento que tenemos precisamente este cambio en la tendencia o rebrote o repunte en ocho de las entidades federativas, mayormente en la zona norte-centro del país, no incluye Sonora, que está en noroccidente, y Sonora va con muy buena trayectoria de reducción de la epidemia. Pero en general consideramos que efectivamente los estadios, las actividades masivas son las de mayor riesgo o unas de mayor riesgo, por eso en las recomendaciones del semáforo su apertura aparece al final, aparece ya en el semáforo amarillo con aforos muy reducidos y posteriormente sólo en el verde. Y vamos a estar revisando el momento de cambio de los semáforos, concretamente mañana vamos a tener una recalificación, lo hacemos todas las semanas, del semáforo. Y aquellas entidades federativas que pudieran haber cambiado los colores, es decir, la intensidad cualitativa del semáforo, les vamos a enviar un aviso, una alerta tal como corresponde, tal como está en el lineamiento y fue acordado con los gobiernos estatales, que si antes de la quincena cambiaban las condiciones se les iba a alertar. Pero en general diría sí, los estadios son un reto, porque por su carácter masivo y porque la afluencia a los estadios es de personas que vienen de múltiples lugares de residencia, suelen ser nodos o sitios de múltiple propagación, múltiple para los asistentes y múltiple para sus comunidades de origen. Lo mejor es restringirlos lo más posible durante el mayor tiempo posible. Muchas gracias. Aquí terminamos, son las 20 horas con un minuto y nos vemos mañana. Y no olviden la prevención del cáncer de mama. Muchas gracias. A continuación, France 24. Reyo que enlazamos con Natalio Cozoico, responsable de France 24 en Buenos Aires. Natalio, ¿qué pasa en Argentina? ¿Cuál es el panorama de la pandemia en este país? Bueno, bien lo describía, se conoció este lunes que se superó el millón de contagiados. Gracias.